Nacido en el pequeño enclave murciano de Cuesta de Gos, cerca de Águilas, aunque su lugar de residencia en sus últimos años fue en Calabardina, en una casa a orillas del paseo llamada Milana Bonita. Sus padres fueron Benito Raval y Teresa Valera. Al iniciarse la Guerra Civil Española en 1936, su familia se trasladó a Madrid, donde realizó oficios modestos para ayudar a la manutención del hogar. Mientras cursaba estudios nocturnos en el colegio Nuestra Señora del Recuerdo, conoció a Damaso Alonso, quien le facilitó libros de poesía y alentó su deseo de iniciar una carrera artística. Su hermano Damián se convertiría a su lado en representante de actores.